Sí, se presentaron varias empresas, empresas de chicas, empresas de volumen grande, y les digo con poca experiencia y mucha experiencia, y hubieron tres, el primero, segundo y tercero, que están en la posibilidad de poder ser nominados según los detalles finales de presentación de las distintas documentaciones de las empresas. ¿Hasta cuándo tienen plazo para presentarse? Se va a dar hasta el 26 de octubre. ¿Y cuáles son las empresas, te acordás? Sí, Gustavo Pérez, él ganó, Richard Fernández y Julio Conte. Alfredo, ¿qué tiempo puede llevar? ¿Está estipulado eso? Y más o menos las empresas han dicho unos 90 días de trabajo. Haba una época bastante buena. El material ya estaba consignado a través de obras. El material ya estaba comprado a través del departamento de arquitectura. De arquitectura. Alfredo, ¿en lo que tiene que ver con otras obras que se están haciendo? Estamos caminando ahí en los cordones Cuneta y estamos caminando en el boulevard, y ahora en el boulevard se completaría la parte de arquitectura, que es arriba del boulevard, con esto que estamos hablando. Y van a venir los bitúmenes y estamos en esas áreas. Se terminó el cheveste. Y se terminó el cheveste, sí, que estaba integrada al boulevard. Y bueno, ahí estamos en ese camino. Los boulevares, el tema de los bitúmenes que van a venir, y el tema de la corrupuleta de cocha. Y vamos a ver el tema de Boricarro, que se estaría haciendo más sobre el fin de año para la vivienda.